Si juegas conmigo te va a quedar sin nada Yo sé decir que aquí no vuelvo a pasar Siempre estoy lo digo pero no hace na' Siempre te lo explico pero no hace na' Por eso prefiero seguir a sola No la mía como tú, si estoy matando con música, mi music Y cuando me ves tú dices Uchi No importa cómo fue pero lo intuí Por eso ahora te pago la movie ¿Qué quieres conmigo? Si quieres, no sigo Mañana te olvido Si juegas conmigo te va a quedar sin nada Tú te va a quedar sin nada Yo te lo di todo y tú no me das nada Y tú no me das nada Si juegas conmigo se va a quedar sin nada Tú te va a quedar sin nada Yo te lo di todo y tú no me das nada Y tú no me das nada Y ahora sí Y si conmigo juegas yo te voy a bloquear Me busco en otra nina para vacilar Que te amo y te quería no te voy a negar Pero a partir de hoy ya no va a ser igual Si no te gusto yo mi forma de bregar Búscate otra y vete pa' carajo ya Si espera que la amiga me la va a clavar Lo solo no la dejará dormir en paz La vida que yo llevo no es algo normal Su cuerpo con mi cuerpo era atracción fatal Por la noche me gritaba quiero más y más Yo le daba más, yo le daba más Si juegas conmigo te va a quedar sin nada Tú te va a quedar sin nada Yo te lo di todo y tú no me das nada Y tú no me das nada Si juegas conmigo se va a quedar sin nada Tú te va a quedar sin nada Y tú no me das nada Y tú no me das nada ¿Y qué suena? Mi subjetivo mami Nes Producciones Y tú no te gustaba sin nada En el momento me da que llegara a grabar Mi subjetivo mami No te gustaba ni nada En el momento me del theorizan No te gustaba No te bastaba